¡Muy buenas días compañeros! Soy Darmagos y la bienvenida a un nuevo episodio de Pokémon Asgrave Hardcore Lock. Nos encontramos ya a la entrada de la calle Victoria. No nos queda ya nada para llegar a la liga. Así que venga, vamos a intentar atravesarla hoy entera. Ahí está la calle Victoria, además de que podemos atrapar Pokémon en la calle Victoria. Vale, por ahí no es... A ver, vamos a romper esto. Y... Vale, no tiene nada. Pasamos. Vale. Vale, primer Pokémon que nos aparece en la calle Victoria. A ver qué es... ¡Mochog! Vale, no estaría mal, eh. A ver, vamos por aquí. Hay unas escaleras así. ¡Uy! Objeto arriba. Vale, este es el segundo. Onis. Vale. Vamos a ir a por lo de arriba. Vale, y este es el tercero ya el que puedo atrapar. Vale. ¡Uy, Yodup! No está mal, no está mal. Vamos con cuchillada. Vale. Madre mía, pedrada, eh. Cuidado, cuidado. Fijaros. Fijaros qué pedazo de pedra. Vamos a intentar atraparlo. Ya está. A ver. A ver si puedo atraparlo. Ultra Ball. Venga, dime que te atrapas. Uno, dos, tres. ¡Sí! ¡Ha atrapado! Yodup se viene con nosotros. Vale, Yodup se ha atrapado. Vale, y está perfecto. ¿Quieres dar un nombre? ¡Claro que sí! ¡Miro la lista! ¡Gorka! ¡Le toca a Gorka! ¡Gorka! ¡Un saludo! Este Pokémon lleva tu nombre. Vale. Aquí vamos. Sí. Gorka. Vale. Ok. Gorka se transfiere al PC. Luego veremos a ver cómo es. Y me voy a poner repelentes. Voy a ponerme repelentes. A ver. Repelentes, repelentes, repelentes. Tengo, tengo. Máxima poción. Máximos repelentes. Vale. Bien. Y continuamos. A ver. He visto objetos aquí. Vamos a ver. Se puede romper. Sí. Pico. Y hay algo. Revivir. No, no quiero revivir. Es maldita sea. A ver. Vale. Carmeo rar. Bueno, está para subir de niveles. ¿Y aquí qué hay? Vale. Corpulencia. A ver. Continuamos. Vale. A ver. Objeto. Me dan cosas cuando rompo la piedra. Así que vamos a romper piedras. Vale. En este caso ni nada. ¡Eh! Siempre me gusta ir arrimado a los bordes de las piedras y demás. Y en este caso me evita tener que luchar contra este. A ver. Vale. Aquí por aquí abajo. Vale. Por ahí. O subir por ahí. Vale. Por el objeto este de aquí. A ver. ¡No! Maldita sea. Tienes que escalar muchas colinas para llegar a la cima de una montaña. ¡Ah! Maldita sea. No quería luchar con él. Hay que ir por los bordes. Siempre hay que ir por los bordes para que no tengas que enfrentarnos con nadie. Vale. Machop. Nivel 43. Vale. Vamos a ver. Pokémon. Vamos con Ekju. Vamos un poco más rápido. Vale. Vamos con golpe aéreo. Suficiente. Primit. ¿Quieres cambiar? ¿No? Vale. Golpe aéreo. Suficiente. Machop. ¿Quieres cambiar? ¿No? Vamos a por él. ¡Vale! ¡Ah! ¡Aguantado! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! El desquite la que me ha liado. La que me ha liado el desquite. Por favor. Vale. Vale. Muchas colinas hacen a una montaña. Cada vez que asciendes tienes más cerca la parte superior. A ver. Vamos a ir con calma. Vamos a por este objeto. ¿Quieres? Tormenta arena. Vale. No está mal. A ver. ¡Eh! Quieto. Lo he visto. Lo he visto. Vale. Hay unas escaleras. No sé por dónde va. A ver. Vamos a hacer esta. Bien. Hiperpoción. Esto sí me gusta. La hiperpoción sí me gusta. Vale. Objeto. Cura total. También me gusta bastante. Uf. He visto ese. Vale. Hay un objeto ahí arriba. No sé cómo cogerlo. Tiene que ser por el otro lado. Quieto. Cuidado. Que se está persiguiendo. Vale. Tiene que ser por el otro lado. Seguro. A ver. Vale. Está ahí. A ver. Ah. Vale. Rompo esta piedra y lo puedo coger. Vale. ¿Y ese tío me luchará o no? Vale. Creo que no. Por lo menos lo voy a esquivar, creo. Vale. Defensa X. Voy a esquivarlo. Ahí está perfecto. Cogemos este otro. Voy a esquivar. Vamos a intentar recoger todo lo que haya por aquí. Vale. Otro objeto más. Y este tiene puño certero. A ver aquí en el borde. En el borde. Vale. Escaleras. Escaleras. Que hay por aquí. Vale. Por ahí hay más. Y otras escaleras. Y esta tía que está aquí. Paso. No sé. Es raro. Es raro que está ahí parada, eh. Está ahí. Seguro que es para luchar. Pero ¿por qué vas a acercarte a ella? Es que no lo sé. No lo sé. Lo veo un poco raro. Madre mía. Y ahí hay dos. Vale. Vamos a utilizar otro repelente. Ahí está. Vale. Estoy usando matchup por ahí. Vale. Ahí está. No tengo que mar. A ver. Seguro por aquí. Vale. Venga. Vamos por este otro lado. Uf. Esto va a ser un combate doble. Esperaros. Porque si es un combate doble. Como Exu. Como que está un poco mal, eh. Exu. Como que está un poco mal. Vamos a hacer cambios. Voy a poner a Natalia. Ahí está. Ah. Pues no me ve. No me ve. ¿Qué es por aquí? Madre mía. Creo que estoy dando vueltas. Como una cosa mala. Pero es que he llegado al mismo sitio que estaba. A ver. ¿Qué de vueltas estoy dando ahora mismo? Vale. Vale. Paso por aquí. Vale. ¿Y dos escaleras? No me ven. Estoy esquivando a todos. No quiero luchar con nadie. A ver. Vale. No hay nada. No se da la vuelta. Digo. A lo mejor se daba la vuelta. Pero no. A ver este. Vale. Especial X. Cuidado con ese. Vale. Hay un objeto ahí arriba. Vale. Cuidado. A ver. Vale. Lo esquivo. Perfecto. Vale. Granizo. No está mal. Hay que esquivar a todos los que podamos. Hay que esquivar a todo el mundo. Vale. Con ese de arriba no he luchado ya. Con este tío no he luchado ya. Sí. Este ya he luchado. Vale. Creo que voy un poco perdido. A ver. Voy a subir aquí. A ver. Ahora voy por aquí. Vale. Sí o sí voy a tener que luchar con este. Bueno. Vamos a ver qué tiene. A ver qué tiene. Desde que comencé mi viaje Pokémon de esta ciudad paleta. He sido golpeado con un impedimento. Tras. 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 Tras qué. Tras qué. Bueno. Vamos a ver. Uf. Tiene cinco. Executor. ¿Cuál llevo yo? Travel de principio. Madre mía. Esperaros que llevo a Travel. Ahí tengo a Ichu tocado. Uf. A ver. Vale. Sí. Pero es que... Uf. Tipo veneno, eh. Es que es tipo veneno. Y me puede hacer muchísimo daño. Shenlock. ¿Tú tenías ataques de tipo silvestro? Mordisco. Vale. Bien. Sacamos a Shenlock. Vale. Regimos a Shenlock. Bien. Lo malo es que soy de tipo agua. Eso no me había acordado yo ahora. Me estaba mirando por el tipo psíquico y se me ha olvidado el otro. Pero bueno. No pasa nada. ¡Ah! Sí pasa. Ya me ha paralizado. Maldita sea. Vale. Nos ha paralizado. A ver. Con cuidado. Vamos con Mordisco. Vale. Confusión. Shenlock aguanta. Bien. Aguantamos. No. Fastidies. El primer confusión. Y ya me confunde. Y encima ya me golpeo. ¡Ah! Fastídiate que ya me golpeo. Mordisco. Mordisco. Vamos Shenlock. Tú puedes. Tú puedes Shenlock. Venga. No te confundas. No te confundas. Venga. Esto ya es la leche. O me confundo o me quedo paralizado. Mordisco. Vale. Vuelvo a hacer confusión. Vamos. Vale. He salido de la confusión. Perfecto. Mordisco. Vale. Bien. Venga. Vamos a ir con otro Mordisco. Puedo aguantar una confusión más. Aguantamos. Ahí está. Perfecto. Mordisco. Y executor debilitado. Vale. Ya está debilitado. Nos ha costado, eh. Nos ha costado bastante. A ver. Eh. Trout. ¿Quieres cambiar? Sí. Cambiamos. Sacamos a Travel. Vale, 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 vale. Bien, bien, bien. Vamos a ir con Terremoto. Vale. Chispas. Sabemos que iba a ser más rápido que nosotros. Pero Terremoto yo creo que acabo con él, eh. Vamos con este Terremoto. Ya está. Debilitado. Más gente. Venga. Vamos con más gente. Cloyster. Cambiamos. Sí. Marvy. Marvy. Te toca a ti, Marvy. Vamos, Marvy. Tú puedes. Vale. Le quedan tres todavía, eh. Uf. Espérate que le quedan tres. Venga, rayo. Vamos. Ya. Vale. Siguiente. Vamos con otro. Vamos con otro. Sablas. ¿Quieres cambiar? Sí. Vamos con Tato. Vale. Venga, Tato. Tú puedes, Tato. Tú puedes. Vale. Vamos con Giga Drenado. Venga. Vamos con Giga Drenado. Ya está. Dí un golpe perfecto. Bien. Más gente. Charizard. Cambiamos. Sí. Vamos. Vamos. Vamos a ir por el tipo volador. Vamos a ir por el tipo volador de Charizard. Venga. Vamos a por el tipo volador de Charizard. Bien. Vamos con Rayo. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Charizard debilitado. Perfecto. Vale. Ya está. Ya está. Vencido. Así que vienes de paleta también. ¿Has conocido a Shadow? Sus Pokémon son fuertes. Él está en un nivel mucho más alto que los perdedores como nosotros. Pues te consideras tú, porque yo perdedor no. Vale. Creo que es la salida ya. Ruta 23. Ya hemos salido. Perfecto. Liga Pokémon. Puerta principal. A ver. Vale. Y has adquirido las 8 medallas necesarias para entrar en la Liga Pokémon. Ahora puedes avanzar hasta la meseta. Vale. Si no hubiéramos ido a hablar con el profesor o hubiéramos hecho el evento de Marowat. Este tío nos dice que la Liga todavía no ha empezado y que volvamos después. Por lo tanto, habría que haber ido para atrás todo para hablar otra vez con el profesor. Así que si os dice que no podéis pasar. Es porque os habéis saltado lo de hablar con el profesor. Venga. Vamos a continuar. Vale. Uh. Qué de gente. A ver. Espérate. Tengo que luchar con alguien. Vale. Tengo a Travel. Tengo a Natalia. Y... Vale. Vale. Vamos bien. Vamos bien. A ver. A ver. ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Él está aquí finalmente! ¡Lo veo! ¡Aquí viene! Quizás todos están aquí para animarme. Venga a dar. ¿Qué estás hablando, tío? Yo soy el portador de la antorcha oficial de la liga Pokémon. Esta llama se dice que proviene del legendario Pokémon Mall 3. Encender la antorcha principal es un gran honor. ¡Eh! No, no puedes llevar la antorcha. Solo se permite que el portador de la antorcha oficial la lleve a la antorcha principal. Va. Ahí está el viejecino que nos lo deja. Bueno. Yo digo que vamos a romper las reglas y dar una oportunidad a este muchacho. Soy el presidente de la antorcha. Soy el presidente de la liga Pokémon. Soy el presidente de la liga Pokémon. Quiero decir que nos tenemos que enfrentar con el Team Rocket. ¡Ojo! Que hay que enfrentarse con el Team Rocket de seguro. Vamos a ver. Contra el Team Rocket. ¡Ah! Deberíamos sacado a Echo porque siempre me saca planta primero. Pero vamos a sacar a... Vale. Vamos a sacar a Tato. Voy a poner a Tato de principio. Y vamos a llevar la antorcha. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Vale. No quiero remerente. ¡No, no, 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 no! Vale. Ya estamos. Ya estamos. Se nos va a enfrentar el Team Rocket aquí. Vamos a encender la antorcha. ¡Cogeremos esa antorcha ahora, mocoso! La llama de Moltres ahora pertenece al Team Rocket. Bueno, si nos la entrega supongo que no nos queda más remedio que arrebatártela. Vale. Lucha contra el Team Rocket para antes de empezar la liga. A ver. Vale. Tiene los cuatro que esperaba. Y sí, Victreebel. Saca a Victreebel primero. Perfecto. Vale. Vale. Vamos. Tato. Vamos a ir con Psíquico. Vale. Hoja Aguda no debería hacerme daño. Vamos. Vale. Me ha hecho más daño de que esperaba, ¿eh? Me ha hecho bastante más daño de que esperaba. Y sí. De un golpe. Perfecto. De un golpe. Muy bien. Vale. Wizzing. ¡Ah! ¡Ay! ¡Maldita sea Wizzing! Es el que nos mata siempre. No voy a cambiar. Tato. Tú puedes. Tato, por favor. Que Wizzing no cabe con otro Pokémon planta, tipo mío. Vamos con Somnífero. No hagas autodestrucción. No, 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 no. Bomba Lodo. Cuidado con Bomba Lodo. Me la voy a jugar, ¿eh? Somnífero. Vale. Se duerme. Bien. Se duerme. Se duerme. Y ahora vamos a por él. Vale. Vamos a por él. Vamos a por él ya. Me da miedo que haga autodestrucción. Es que creo que lo que va de serie se ha cargado a dos Pokémon míos, tipo planta, con autodestrucción. Vamos con Psíquico. Vamos. Suficiente. Perfecto. Vale. Wizzing debilitado. Vale. Arbor. ¿Quieres cambiar? Sí, sí. Contra Arbor cambiamos. Contra Arbor sacamos a Travel. Vamos. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Vale. Ahí está Arbor. Nivel 52. Vale. Nos intimida. Da igual. Vamos a ir con Terremoto a muerte. Terremoto para todos. Recuerdo en los primeros juegos que tener Terremoto era lo máximo. Tener Terremoto era cargarse a cualquier Pokémon. Vale. Le queda un Pokémon. Le queda un Pokémon. Liquid. Vale. Cambiamos. Sí. Vamos a darle experiencia ahora a Marvy. Venga. Vamos. 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 Vale. Liquid. Ahí está. Perfecto. Un rayo. Vale. Está más nivel que yo. Ya está a nivel 52. Y yo estoy a nivel 51. Vale. Desenrollar. Madre mía. Qué daño me va a hacer. Vale. Venga. Venga. Cárgatelo. Que el desenrollar se va cargando y cada vez nos hace más daño. Vale. Pero no va a aguantarlo. Liquid. Ya está. Debilitado. Team Rocket debilitado. Vale. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Vale. Creo que nuestro plan ha fracasado. Esa llama nos pertenece, imbécil. No vamos a dejar que llegues a la liga Pokémon hasta que lo haga el Team Rocket. A ver. Moltres está por aquí, creo. Moltres apareció de las llamas de la antorcha. Ahí está Moltres. Me encanta la serie porque estoy recordando el anime. Madre mía. Vale. El Team Rocket despega de nuevo. Moltres está encendiendo la antorcha principal. La antorcha principal está siendo prendida por las llamas de Moltres. Vale. Ya está. Vale. Ruta 23. Ahí estamos. Vale. A ver. Ey. Que no puedo bajar por aquí. A ver. Vamos con calma. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Me da miedo. No sé si va a haber algún combate antes de entrar en la liga o algo. A ver. Es que no sé si hay algún combate o no. Vale. Por aquí no es. A ver. Es por aquí. Algo que no me explico es por qué ponen un maldito laberinto ya cuando estamos llegando aquí al final. A ver. ¿Por qué es este laberinto? Que alguien me lo explique. Vale. Mesetañil. Y... Venga. Vamos a entrar. Vamos a curarnos. Todo está lo de curar aquí. Bienvenida al centro Pokémon. Venga. Vamos a curarnos. Vale. Vale, 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 vale. Espero. Vale. Estamos curados. Diosadu está ahí. Uf. Esto puede ser complicado. Vamos a ver. Hola. No puedo esperar para comenzar la liga Pokémon. Voy a ser maestro Pokémon. Voy a demoler a la competencia. Esta es la tercera vez que he entrado en la competición de la ligañil. Cada vez que avanzo un poco más. Así que sé que estoy mejorando. Estoy decidido. Será decidida a ser campeón de liga. A ver. Hola. ¿Qué pasa? Aquí. Así que quieres inscribirte en la competición de la liga Pokémon. Primero déjame revisar sus calificaciones. Enhorabuena. Has reunido 8 medallas necesarias para entrar en la competición de la liga. ¿Esta es tu primera vez en la liga Pokémon? En la liga Pokémon tendrás que luchar en 4 tipos de estadios. Roca, agua, hierba y hielo. Si ganas sus primeras 4 batallas, a partir de ahí se realizarán en el estadioñil. En las 5 primeras rondas de la competición solo se permite participar con 3 Pokémon. Tras 5 rondas ganadas podrás usarse todo tu equipo Pokémon. No se permiten objetos curativos en la competición. Debes almacenar todos los objetos curativos que tengas en el PC antes de cualquier enfrentamiento de la liga. Para su primera batalla has sido seleccionada para el estadio acuático. Tu rival es Mandy. Cuando estés listo para su combate, habla con el oficial de la puerta. Principal del estadio acuático. Si necesita más información, ven a verme. Vale, ¿dónde está el PC? Maldita sea. Vale, el PC está aquí. Y vamos a tener que dejar todos los objetos curativos. Yo creí que podríamos llevar objetos curativos, pero no. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Vale, madre mía, se me ha hecho de noche. He llegado a la meseta, salgo y se hace de noche. Increíble. Bueno, chicos. Echa. Meseta Anil. Echa la calle Victoria. Mejor dicho, meseta Anil. Nos esperan los combates. Van a ser bastante difíciles. Pero vamos a intentar hacerlo. Ya sabéis. Dejadme like, comentarios, lo que queráis. Suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! ¡Chau! 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 ¡Chau!